Extra Revis En serio un Goku un Mosaic Por eso un Bicu Josai A esa señorita yo la quiero como mi esposa y Josai Mami da boh, no chisandins que te boh Wungo da mainko, sin es que faviro Un Goku Boy solo vos Vos que fente, vos que hanta Pervebo come vos que vaya Vos que hanta, vos que fente Finalmente nos que vaya Genés que pate con Josai Numosu dos y dos y sai A gokierra namisai En a golo pan Soakyatai Genés que pate con Josai A un Goku no say As de gano no jisai Señorita biba n ombaya que es que padi طojo, soy, a mí pongo como soy, a mí pongo como soy, señorita mí panumbaya. No, cadme a no de fía, mi sentencia mina dos, Yo en la isía más de esquía, es guía un mozo dos y dos Hago quiera, na misa y nasa, na tono de palea No me damos ese bebé, el ambiente nunca es que sea Bongo cumplir su hojohonche Bongo bebé, vim, vim, parma These guys, they make me mad, which is body They go down, walk, no fear, this is not the end of all these stories Esquipa de coho, say, a un go, como say Esquipa de coho, say, señorita viva no vaya Esquipa de coho, say, a un go, como say Esquipa de coho, say, a un go, como say Esquipa de coho, say, a un go, como say Esquipa de coho, say, señorita viva no vaya Esquipa de coho, say, a un go, como say ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!